La sorprendente verdad acerca de cómo ser sabio y rico. ¿Alguna vez has imaginado recibir un premio? ¿Alguna vez has soñado con hacer llegar tu mensaje, producto, idea o servicio a miles de personas con credibilidad? ¿Qué pasaría si pudieras ser reconocido por tu talento y experiencia y así duplicar, triplicar tus ingresos? Imagino que deseas que te paguen lo que vales y lo que te mereces. Si tienes un ardiente deseo de contribuir a marcar una diferencia, tener un impacto masivo y ayudar a la gente, si eres un empresario o propietario de un negocio, autor, orador, consultor, formador, terapeuta, consejero, coach o artista, lo más probable es que hayas estado vendiendo tu tiempo por dinero como profesional durante 5, 10, 20 o incluso 30 años. Tal vez has sido agradable y tal vez fue incluso gratificante, pero al fin y al cabo seguías vendiendo tiempo por dinero. Y el tiempo es finito, así que tus ingresos están limitados. Te das cuenta de que tu tiempo es finito, que tus ingresos siempre tendrán un tope. Quieres que te paguen más por tu conocimiento, know-how, experiencia y conocimientos. Quieres aportar valor en lugar de tiempo y abrir múltiples fuentes de ingresos. Quieres y necesitas apalancamiento, la libertad, el control y la independencia financiera. Si quieres todo eso, hay una fórmula, ser un experto en tu campo. Para ello no hace falta que lo sepas todo en tu tema. Que seas el que más sabe de tu tema. Que seas el único en tu tema. Que tengas títulos académicos en tu tema. Que hayas recibido el premio Nobel en tu tema. Es mucho más sencillo. Te diré cómo convertirse en el experto, la autoridad y la estrella que hay dentro de ti. Y de cómo comunicar tu mensaje al mundo y, finalmente, se te pague lo que realmente vales. Y de cómo ser útil, ayudar y llevar una misión de vida con sentido. Pero recuerda esto, tienes que ser un experto en tu tema o perderás tus opciones en el nuevo mercado laboral. Entra en mi web institutodeexpertos.com Allí encontrarás el videocurso Programa Experto que te ayudará a posicionarte como una figura destacada en tu mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!